¿Qué es la quinta etapa, segundo segmento del Piltra? Sí, es la quinta etapa, segundo segmento del Piltra. Esto tiene que ver con darle a la avenida Pueyrredón un sentido de circulación exclusivo, un carril exclusivo para los ómnibus en concatenación con los carriles exclusivos que tenemos en la avenida 19 de Abril y tiene la posibilidad de generar un sentido de circulación separado de los automóviles particulares en tres carriles específicamente desde Juana Manuela Gorriti hasta Hipólito Yrigoyen. La semaforización de la intersección de Jorge Ñubri y Pueyrredón que era un nudo muy conflictivo donde la mayoría de la gente lo usa como vía de escape para llegar a la avenida General Sabio. Entonces, después de los estudios de flujos vehiculares decidimos hacer esa separación, esa distribución de manera tal que podamos tener una circulación libre. Palpalá, Perico, El Carmen está entrando por avenida Pueyrredón. De esa manera, al generar la apertura de los circuitos los vehículos entran por margen izquierda de lo que es avenida Yrigoyen y los ómnibus tienen que hacerlo en forma abierta sobre margen derecha ya para seguir usando el margen derecha de avenida Yrigoyen en toda su longitud hasta llegar a las paradas que tienen en la zona comprendida entre Puente Gorriti y Puente Lavalle. Otro de los hechos importantes es que en este sector hay mucho movimiento de peatones por el uso de lo que es la Plaza de los Inmigrantes, la Plaza Italia, tenemos cerca Banco Nación, tenemos la dirección de adultos mayores, se le suma el tema de los baños públicos que se habilitan para el uso del Civi-Civi, tiene que ver con la semaforización que se va a realizar entre enero y febrero del año venidero en la intersección de Yrigoyen y Almirante Brown para que tenga conectividad la ciclovía que tenemos dentro del Civi-Civi con Parro Comarque y a su vez con la ciclovía que tenemos a lo largo de lo que es la extraza del ferrocarril que va desde el gimnasio urbano a la altura del estadio de gimnasia de Jujuy con la casilla de turismo para después enlazar con el proyecto de ciclovía que está trazado a través del Gran Jujuy para tener una conectividad con Palpalá. Es decir, esta obra tiene la particularidad de ser el corazón de un eje distribuidor de distintos medios de transporte y de usuarios de la vía pública.